Eso es, una caja musical, una caja pa' que una empiece a improvisar, a rimar Para que tu puedas entender como el crea te metía todo esto desde antes Cuando era un caminante, cuando era estudiante de la rima atorrante Primo, para que lo entiendas, para que lo veas, como el crea te rimaba como en los años 80 Oh, antes de que exista el rap, ya no sé qué decir Solamente viene el freestyle, se me acaba el tiempo, ya no le meto violento Solo más tranquilo y relajado, bloqueado, primao, ya se cortó el beat Si, se cortó el beat, yo sigo aquí, siempre mostrando steel, men Mucho skill, metiendo rimas a montón, otra vez, tú sabes, vengo de un puto callejón Siempre fumando mi flon, tranquilo, bien, siempre relajado Otra vez metiendo el estilo un poco más underground Bien parado, de vez en cuando fumao, pero tranquilo siempre Ando chilling, otra vez metiendo en el puto vix Recuerdo que desde chivolo me decían el ruiz así, men A las vix les doy de comer El mundo es una escoria, pero sigo en esta larga trayectoria En el parque paro tomando ruscaya, convirtiéndome en super saiyan Esto es lo único que nunca siempre falla Yo tan solo sé que te doy batalla, cada vez que mi lírica suena underground Ya mientras a la muerte lo dejo knock-out en cada round ¿Qué pasa mi hermano? Siento arrebatado, porque ando con el gorro de costado No por eso ando siempre drogado Mis ojos paran tan hinchados de tanta tranochada Y hace tiempo que siempre paro llorando junto con mi armada Nada es que va, yo tan solo sé que con esto se quedó Yo tan solo sé que con cualquier rock siempre prendo un blunt Yo tan solo ando relajado, mi hermano, pa' que veas que estamos tranochando Y estoy inspirando mientras estoy freestyleando Tengo un sueño y es que todavía Perú irá al mundial Y si causa con Margaria no fuimos, pues con Gareca hacer otra huevada Yo tan solo sé que con esto lo hacemos de carnada Tranquilo mi hermano, que estamos inspirados Es que paso inspiración, socialización Tranquilo que se acabe el beat, yo quiero meterlo bien en show Bien en slow, bien en slow, bien en slow, bien en slow Vaticidio Records Vaticidio Records